Muy buenos días. Yo creía mucho más inteligente al alcalde de Madrid, al señor José Luis Martínez Almeida. Pero desgraciadamente no. Ha demostrado que le falta. Le falta una chispa de inteligencia. Porque miren ustedes, coger y romper las negociaciones con Vox y echarse en brazos de los tres concejales de Recupera Madrid, y bueno, del grupo mixto y que se hacen llamar Recupera Madrid, pues considero que es un error, pero vamos, estratégico no. Lo siguiente. Pues no es la cosa. A estos concejales no les interesa para nada el tema de los presupuestos, no. A ellos lo que les interesa es dejar su puntito, dejar su huella ideológica. ¿Y qué hay de ideológico en este apoyo de los ex concejales de Más Madrid a los presupuestos de Martínez Almeida? Muy sencillo. Le han dicho que, punto primero, tiene que desvecirse y apoyar la declaración del Modena de Grandes como hija prediresta de Madrid. Y eso, pues lo podéis más o menos. Es asumible, no es asumible, pero bueno, a pesar de que el PP se había negado inicialmente. Pero es que la segunda, la segunda condición es que no hay quien se la trae. La segunda condición es que tiene que retirarle las ayudas a la Fundación Madrina. Porque, según la señora Martigueras, dice que los números de la Fundación Madrina van a montar el follón a las clínicas abortivas y que dice que, poco menos, que es que obligan y que, vamos, que amenazan a las mujeres que se acerquen a las clínicas abortivas. Cuando eso es mentira. Eso es mentira, señora Martigueras. Nadie coacciona. Nadie va a hacer allí amenazas a las mujeres que quieran abortar. Simplemente, la Fundación Madrina lo que hacen es informan. Informan de los riesgos que conlleva el someterse a ese tipo de intervenciones. A no valorar otras posibilidades que es las que está ofreciendo la Fundación Madrina. Bueno, pues el alcalde insiste en acogida y ha dicho, pues se le corta el grifo. Menos mal, menos mal que, por lo menos en la Comunidad de Madrid, el señor Ayuso ha dicho que va a seguir ayudando y subvencionando a la Fundación Madrina. Que tan buena labor hace por esas mujeres que, de repente, se ven en una situación límite y que no saben si dar a luz o abortar. Pues el señor Almeida, sinceramente, lo que acaba es de parir, pero un auténtico despropósito. ¡Gracias!